Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver algunas baterías por dentro. Prácticamente vamos a ver sus componentes. Quiero que participes en estos vídeos y decirme cuáles son las baterías originales y cuáles son las copias. Empezamos con algunas baterías de iPhone. Antes de todo, le quitamos toda la protección que lleva encima. Podemos encontrar circuitos integrados, alguna memoria, condensadores, resistencias y las dos chapas de metal que son el positivo y el negativo de la batería. Pasamos a la segunda batería, también de iPhone. Es un poco diferente a la primera. Déjamelo en los comentarios. En el mercado podemos encontrar varios tipos de baterías. Baterías que tienen el sistema del control internamente, son las baterías inteligentes que incluyen todo el control dentro de la batería. Hay otro tipo de batería que tiene el sistema del control parte dentro y la otra parte fuera de la batería. Y las últimas categorías, donde tiene el control fuera de la batería. Todo el control está en la placa base del móvil. Las memorias del sistema del control se encargan de guardar todos los datos del dispositivo. De esta forma, analizan los datos antiguos con los nuevos. Van a comparar los ciclos de carga, identificación, la temperatura, los materiales de la batería y mucho más datos. Aquí tenemos las primeras tres baterías de iPhone. Esta es la última batería de iPhone. Incluso tiene el logo y todo. Podemos encontrar componentes SMD pequeños, controladores y circuitos integrados. Si te está gustando el vídeo, déjame un fuerte like y de esta manera yo voy mejorando el contenido del canal. Gracias. Vamos a ver una batería de Samsung. Vamos a ver cómo os parece. Le quitamos la protección y podemos observar las dos chapas de metal. Como en las baterías de los iPhone, tenemos prácticamente los mismos componentes. Condensadores, algún circuito integrado, resistencias, termistores. Pasamos a una batería de HTC, a ver qué tiene dentro. Veo un poco menos de calidad que en las baterías de los iPhone, la soldadura no me parece brillante y los componentes tienen poca calidad. ¡Gracias! 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 Seguimos con una batería de la marca blanca. Es muy parecida a la batería de HTC. ¡Gracias! 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 Y al final del todo, otra batería de gama baja, con el conector de dos pines, positivo y el negativo. Conclusión final. Los dispositivos de gama alta, dentro de las baterías, tienen placas electrónicas complejas. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!